¿Qué significa soñar con la guadaña de la Santa Muerte? La guadaña es un símbolo muy poderoso de la muerte. Soñar con la guadaña puede significar muchas cosas, dependiendo de lo que veas en el contexto del sueño. Soñar con la guadaña de la Santa Muerte puede ser una señal de que estás pasando por un momento difícil en tu vida. La Santa Muerte es un símbolo de la muerte, pero también es una figura de protección y guía. Soñar con ella puede significar que necesitas ayuda para superar una situación difícil. Si la guadaña es utilizada para matar a alguien, puede significar que estás siendo amenazado por la muerte. Si la guadaña es utilizada para cortar el césped, puede significar que estás listo para afrontar un cambio importante en tu vida. La guadaña también puede representar el final de una etapa de tu vida. Soñar con la guadaña puede ser un aviso de que necesitas dejar ir a algo o a alguien que ya no es parte de tu vida. Si la guadaña es utilizada para decapitar a alguien, puede significar que estás siendo amenazado por la muerte. La guadaña también puede representar la muerte de una relación o un proyecto en el que has estado trabajando. Si la guadaña está cortando hierba en tu sueño, puede ser una señal de que necesitas hacer un cambio en tu vida para que puedas seguir adelante. Estás listo para afrontar un cambio importante en tu vida. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima.